Nuevo episodio fresco de paquete en tu dispositivo, pantalla, tablet, donde sea como sea que veas esta edición de Estamos Ready, que llega a ustedes como una presentación publicitaria de... JueganLínea.com Mira la camisa que me puse hoy, mira, mira Como que te están pagando más a ti que a mí, vale, no... No chicos, yo pago lo mismo, sapo, que es más a mí que a ti Entonces todos los programas me pongo en jersey, el jersey de hoy es el Deportivo Táchira, que también, bueno, cuando fue este, que tuvo la amabilidad de la gente del Deportivo Táchira de hacerme llegar un obsequio a esta camisa y la pasada cuando fui a Venezuela el año pasado En fin, este programa llega a ustedes presentado por JueganLínea.com, que es el mejor sitio para apostar y divertirse en internet Fútbol venezolano, el fantasy de la Liga Fútbol B Todo lo tienes en JueganLínea.com Los partidos, la Liga Española, la Liga Inglesa, la NBA, la NFL, Grandes Ligas, todo en JueganLínea.com Bien, hoy tenemos un invitado extraordinario, como todos los que tenemos acá en Estamos Ready Vamos a hablar de Vázquez Candela Vamos a hablar de baloncesto de altísimo nivel, porque hoy nos acompaña Quien la temporada pasada fue entrenador en jefe, head coach de Panteras de Miranda en la ESPB Y quien viene de ser asistente principal de la selección dominicana de baloncesto En la Copa del Mundo de la FIBA, que se jugó en Japón con la selección de la República Dominicana del Che García Ha sido asistente de la selección Vinotinto con el Che García Ha dirigido en Uruguay, ha dirigido en Israel Daniel ha sido asistente en Venezuela en múltiples clubes como Guaros de Lara, como Mariano Suate Y es, en mi humilde opinión, y no porque sea mi amigo de toda la vida Esto se lo he dicho yo a él desde hace mucho tiempo, y creo que tú coincides Yo creo, con el perdón de los Jonay Kereker, y de los Ronald Guillén, y de los que ustedes quieran De Manuel Berroterán Daniel Ceobane es, en mi humilde opinión, el mejor entrenador joven que tiene Venezuela El mejor entrenador de presente y futuro que tiene nuestro baloncesto Y está acá, desde la República Dominicana, para acompañarnos en esta edición de Estamos Ready Señor Ceobane, ¿cómo le va? Hola Carlos Mauricio, primero que nada, muchas gracias por la consideración Sabes que el cariño y el afecto es recíproco, Grevy, para ti también Estoy muy bien, regresamos la semana pasada del Mundial Exalto, porque si bien uno no juega el desgaste que te genera un torneo de tal magnitud es inmenso Y ahí vamos, ¿no? Me estoy recuperando todavía de los viajes, de los trasnochos, del estrés y de todo lo que significa jugar una Copa del Mundo Que estuvo buenísima, me encantó, gracias a Dios tuve la posibilidad de poder ir Ya que se me habían escapado un par de oportunidades anteriormente por distintas razones Pero bueno, ahora ya pude lograr el sueño de ir a un Mundial Señor Grevy, ¿qué le dice al señor Ceobane? Dele la bienvenida a nuestro espacio, ¿estás muy callado? No, no, bueno, contento, contento de tenerlo aquí Daniel Piola, para mí es uno de los más sabiondos del baloncesto hoy en día en nuestro país Estoy comuno contigo, y eso ha ayudado a que otros entrenadores jóvenes También tengan la oportunidad de desarrollarse y seguir ese ejemplo Pienso que hasta le ha ido mucho mejor internacionalmente que aquí en el país Donde obviamente hizo una tremenda campaña con Panteras de Miranda Con un club con jugadores jóvenes como el Baby Guerra Me gusta que jode Y bueno, pienso que para mí siempre es un privilegio Obviamente yo jugué y jugué para él Fue asistente cuando yo jugué con la selección Nunca jugué con él a nivel profesional Pero sí certifico que es un... A veces queda un coscurrón porque escautea demasiado bien Él sí lleva el escauteo No, y eso se me ha ido quitando porque ya uno... ¿Estás en el mundo? No, uno... No, no, está bien, está bien, está bien, se escucha bien Ah, no, no, era yo, era yo, era yo Uno entra en otra etapa, Grevy Ya cuando uno deja de ser, no sé Tercer, cuarto asistente Ya estás más cerca del fuego Las labores son otras, ¿sabes? Ya hay otros que hacen ese trabajo Obviamente a mí me ha costado un poco soltar Pero si supieras que... Yo no estoy contigo desde el 2014 Que fue la última oportunidad que tuve de dirigirte En Sudamericana de Margarita Pero yo me examinaba a mí mismo Es un ejercicio que uno hace constantemente Y comparaba el entrenador que yo era hace 10 años Y el que soy ahora Y sin duda le he bajado a eso Del tema del scouting Porque ahora estoy metido en otras cosas Y eso es un tema importante Es un tema importante Ya va, coño, pero ya va Me dijiste que me callara No pensaba que esa pregunta está bien No, pero yo pienso que es un tema importante Obviamente en tu crecimiento Porque eres muy bueno El scouting te hace tener demasiados conocimientos Porque tú al scautear Eso quiere decir que ves demasiados partidos Demasiadas situaciones Y aprendes mucho Y aprendes demasiado Pero llega un momento Y creo que tú con tu experiencia Y yo creo que para mi opinión Tus mejores años vienen Y por todo este trabajo que tú vienes haciendo Es importante esa separación Porque cuando tú diriges Ya cuando eres head coach Y yo creo que tú has vivido eso mucho más que yo Porque has estado de la mano con un tipo Que para mí Para dibujarte una jugada O sea, no es el mejor Pero para conectarte y hacerte soñar Y pensar que eres el mejor jugador Y yo creo que ese balance que tú tienes con él Lo ha ayudado Es el Néstor Che García Que para mí Esa conexión Que Bueno, a mí me hizo soñar En una anécdota con él muy bonita Que después la cuento Cuando en el suramericano En el 2014 me dijo Tomá, mamá Me dijo que Hay 100 jugadas para ti Todas las jugadas son para ti Todas son para ti Y yo claro que voy a jugar Claro que voy a jugar Y me dice Me voy para Margarita Me presenta No, me voy a presenta Pero me lleva para el Camarillo Obviamente yo En ese momento jugaba en la NBA Y el hombre dice Coño, Grevy Te necesitamos Él tenía todo el que está Yo creo que Piola sabe esa vaina Entonces todo de pinga Porque el tipo obviamente Tenía dominio Y un dominio positivo El tipo Ha hecho No juego de historia Aquí en el suramericano Todavía, todavía Todavía Y ahora lo está haciendo Y bueno Todas con Piola Y ahora en Dominicana Es el tipo Me dice todo esto Entrenamos Todo Todo ¿Sabes? Otro nivel El primer partido Yo, ¿sabes? Que tú usualmente Piola Sabe eso Poner En la pizarra Los abridores El escauteo El otro equipo Que se va a hacer Defensa Que se va a hacer Ofensiva Pero él no pone Los abridores Y cuando vamos A calentar Todo Margarita La asunción repleta Él se juega con Perú No me acuerdo Con quién fue Pero no me puso a abrir Y a mí me dio Fue risa Pero risa Que coño Que fenómeno O sea Me dijo Que 100 jugadas Eran mías Me puse En un altar Con los jugadores Es que el tipo Sabe cómo Tratar personalidad Y no me pone a abrir Quedamos campeones Mira Ya que Grevis toca el tema Y arranco con el tema Del Che García ¿Cómo está el Che ahora? ¿Y cómo fue esta experiencia Con el Che Daniel Con la República Dominicana? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Y en qué forma Sigue siendo el Che el mismo? No, bueno Es una persona única Yo creo que está Está muy bien Como siempre Está Letórico Después de lo que Acabamos de hacer En Filipinas Y nosotros tenemos Una relación muy especial Es una relación muy estrecha La gente nos ve en la cancha Pero creo que nosotros Somos incluso Más cercanos Fuera de la cancha Que dentro de la cancha misma Néstor y yo Discutimos un montón Por cosas de básquet Y nosotros En la vida Jamás Estamos en desacuerdo Y es un favorito De la relación ¿No? Que es una relación También que ha Crecido un montón Y que ha ido cambiando Del antes de que yo era su hijo Y ahora que me ve que he crecido Y dice que soy su hermano ¿No? Pero me da mucha confianza Néstor Sin duda ha sido clave En mi desarrollo Como entrenador He aprendido Infinidad de cosas Ahora dice Que yo soy el que le enseño Pero Pero sí Estamos hace 17 años juntos Con veces Que en las que no hemos estado Y veces en las que sí Pero Nuestra relación Tiene 17 años Y Y fuera de la cancha Ha sido Quizá mucho más que dentro Bien Daniel Sovane Con nosotros acá Estamos ready Entrenador venezolano De baloncesto Está con la selección De dominicana Estuvo con Pantera La temporada pasada Ha estado En Israel Ha dirigido en Uruguay Ha estado con el Shell De muchas cosas Vamos al plano general Antes de meternos E ir desmenuzando Lo específico Daniel Alemania y Grevy Alemania gana el mundial De la FIBA Y La columna vertebral Son los Wagner Obviamente Con Danny Schroeder Pero Yo creo que hay una historia Más que contar Dani y Grevy Y es lo que se está haciendo En Alemania País Para potenciar El baloncesto Para darle cada vez Más fuerza A este país O a esta disciplina Dentro del país Un roster Replete de jugadores El Bayern de Múnich En la liga local Con dos o tres Que juegan en Italia Con los cuatro Que están en la NBA Pero Hay una fuerza Interesante Daniel De lo que ha sido En lo que se ha convertido El baloncesto En Alemania Yo recuerdo Yo recuerdo ir con aquel Guaros Que jugó Y ganó la intercontinental En Frankfurt En el 2016 Y ver como Nadie en Frankfurt Nadie Tenía la más remota idea Que se estaba jugando De la copa intercontinental De básquet En Frankfurt Estaba más pendiente De un Stuttgart De un Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Que se jugó ese fin de semana Ya en el estadio De la Eintracht Que de la Final intercontinental Y adelantamos la película Dani Siete años Y Alemania Es campeón FIBA Ganándole a Estados Unidos Ganándole a Serbia En la final ¿Qué has visto Del juego alemán En general? Sí, bueno Creo que está Muy influenciado Por el juego americano Los Wagner Schroeder Thais Bunga Que fue Importantísimo En el esquema Ops Que en la semifinal Las metió todas Contra Estados Unidos Obviamente que Alemania es una potencia En todo lo que hace Y se han puesto Serios con el básquet Yo creo que el palazo Que le dimos nosotros En el 2019 Los hizo tocar tierra Porque En ese 2019 En China Ellos armaron Un equipo parecido a este Incluso Estaba Maxi Kleva Que ahora no vino Al mundial Y tuvo Un Encontro A su Aikon Schroeder Y yo creo que Humildemente Te lo digo Que eso A ellos Los hizo Los hizo tocar tierra Cambiaron de entrenador Sacaron a Chris Fleming Que te acuerdas Revy Que estaba contigo En Brooklyn Cuando estuvimos ahí En el 2016 Y bueno Y trajeron un entrenador Que no es tan conocido No es tan Y no ha tenido Una carrera tan importante No ha dirigido En lugares Como la Euroliga Quizás Había dirigido La selección de Canadá La eliminatoria pasada Y ya el año pasado Dieron una campanada En el Eurobasket Casi Llegan a la final Y creo que Es un Un trabajo De consistencia ¿No? También Que tienen Que son todos enormes Que cuentan con una genética Eh Privilegiada Son 100 millones de habitantes Ahora también Suman Jugadores De De ascendencia africana Como Bonga Como Schroeder Y Y es un conjunto De cosas Que ha hecho Que Que Alemania Haya Haya ganado este mundial Tenían tiradores Tenían altos Schroeder Que desataban cualquier partido Y la verdad Yo los vi defendiendo Con una intensidad tremenda La intensidad Con la que Con la que defendió Alemania Grevy Pero lo mejorísimo Entre muchas cosas Lo que En definitiva Terminó Inclinando la balanza Para que Para que pudieran ganar El mundial No solo la final Contra Estados Unidos Capaz no se vio tanto Porque le hicieron Ciento y pico puntos Pero estaban Estaban demasiado Yo no los vi Yo no los vi Porque obviamente Ellos habían jugado Ellos estaban En Okinawa En Venezuela Y obviamente Cuando ellos vinieron A Filipinas Ya nosotros Nos habíamos ido Pero lo vi por televisión Y me llamó poderosamente La tensión La intensidad Efectiva Que ese tipo tenía A mí me parece A mí me parece Que Que Alemania Fue el equipo Que más mostró química Como que si También Fue O sea Yo pienso Que es una copa mundial Y mucho mérito Obviamente Lo digo con todo el respeto Me acuerda mucho Lo que es March Madness O sea Que es un juego Y si ganas Sigue Si pierdes Te vas a tu casa A pesar de que Juegas un periodo Clasificatorio Para ir a la siguiente ronda Esto depende mucho Es un juego muy mental Y eso creo que Le pasó a ustedes Y fueron Muy eficientes Muy buenos Pero pienso que Alemania fue El equipo Que en todos los aspectos Resaltó Y fue más consistente Empezando por su primera línea En defensa Y en ofensiva Dennis Schroeder El tipo Yo jugué contra él En la NBA Un tipo que El ID de él Es la defensa Ha madurado mucho Y a mí me cautiva mucho Lo que fue su rendimiento Porque Lo que más me marcó impacto Fue que tuvo un problema Con el entrenador Un entrenador que Que Apenas llega a la selección De Alemania Se fueron por otro camino Y estoy muy de acuerdo contigo Que en el 2019 Ustedes cuando fueron allá A jugar Los hicieron Los eliminamos Del Mundial de Chile Con un equipo Que pudo haber sido Incluso tan mejor que este De acuerdo Pero ahí va el punto Ahí le da más fuerza Al punto De la química Y la armonía De esa selección En todos los juegos Siempre estuvieron juntos Fue un mecanismo De unión Que en este tipo De torneos Ayuda demasiado Y cuando yo veo Y conozco a Dennis Y él es impulsivo Él puede ser Hasta un poco grosero Él manejó Esa situación muy bien Cualquier Cualquier Sabiendo del baloncete Hubiese dicho No, no, no Ya esto se acabó Esto está Esto jodió el camerino Esto no va a funcionar Y resulta que Eso los hizo más fuertes Y tiene mucho mérito Que después De ese incidente Ellos le ganan A Estados Unidos Y después Le ganan Y después quedan Campeones del mundo Y superan algo Y dejan algo Al olvido Que para mí fue Bastante impactante Usualmente no pasa eso Y bueno Obviamente Que sus cuatro NBA Para mí Hicieron un trabajo Y son cuatro NBA Que uno pudiera ser O dos pudieran ser O tuvieran chance De ser una estrella Los demás son jugadores de rol Hasta Dennis Es un jugador de rol En la NBA Y bueno Para mí Fue el mejor equipo De principio a fin Quedaron campeones invictos No perdieron un partido Y hay que darle Mucho crédito Al entrenador Y me atrevería A decir que Porque Cuando tú quedas Campeón del mundo Pienso yo que No solo eres El mejor equipo del mundo A lo mejor No eres el mejor jugador Del mundo Porque específicamente Tu jugador no Pero equipo mejor del mundo Y a lo mejor El mejor entrenador No lo sé Pero es de hablar Porque ganó Una Copa Mundial Entonces yo le quiero decir Antes de cambiar De seguir en el Mundial Pero porque Grevy Tocó un punto interesante Acá en Estados Unidos Les importa un pepino En el Mundial FIBA Un pepino No les interesa O sea En el Micromundo O el básquet En el Micromundo Aquí había Aquí en la radio Donde yo vivo En el área de la Bahía En San Francisco Había gente diciendo Que no les importaba Que preferían Que Steph Curry Clay Thompson Y tal No hubiesen ido Al Mundial Para prepararse Para jugar La temporada que viene Con Golden State Aquí el Mundial FIBA No les interesa Los Juegos Olímpicos Más Más les interesa Al punto Que ya está Ya volvió otra vez A sonar El famoso Redeem Team Para París 24 Y que va a ir Lebron Y que va a ir Steph Curry Que va a ir Kauai Y que va a ir Superman Batman Y la Mujer Maravilla Van ahí todos A jugar en los Juegos Olímpicos Ustedes que han estado En los dos Daniel Tú que has estado En los dos ¿Cuál es más grande? ¿El Mundial FIBA O el Baloncesto Olímpico Y por qué Dani? Yo Yo te digo Lo que yo sentí Es una pregunta Que te la puedo responder De una vez Porque Porque me la respondí Yo mismo Estando en Danila Para mí es más grande El Mundial Lo que se vive La concentración Que sea solo básquet Carlos Mauricio Ya lo hace más grande Porque en los Juegos Olímpicos Tú eres uno más Salvo el Dream Team En los Juegos Olímpicos El básquet Es igual que el atletismo Obviamente Es un poquito más El básquet Yo creo que es el deporte Rey de los Juegos Olímpicos Pero Hay muchas otras cosas Que también tienen importancia En el Mundial Estás Solamente En el Mundial De básquet En cambio En el Juegos Olímpicos Hay un montón de cosas Vas a la villa Estás en el comedor Vas con atletas profesionales Con atletas amateurs De repente Aparece No sé Un corredor De 100 metros ¿Me entiendes? Eres uno más Y Y en el Mundial Es una cosa Completamente opuesta En el Mundial Éramos todos unos reyes Increíble También porque En Filipinas El trato Es de primer nivel En Filipinas Un país súper servicial Y un país En el que el básquet Es El deporte nacional Una pasión Sí, sí Una pasión Desconocida Un país De casi 120 millones Habitantes Donde el básquet Es deporte número uno Conozco muy pocos Países del mundo Donde el básquet Que sea Se le da más fuerza Se le da más fuerza Desde su perspectiva A los olímpicos Que al Mundial FIBA Bueno, yo Para mi parecer Pienso que Un Mundial Tiene mucho más peso Tiene mucho más peso Porque el Mundial De baloncesto Se trata Del baloncesto Las limpiadas Obviamente son Distintos deportes Y De cada país Pero hay un punto Que yo resalto Específicamente En el baloncesto Todo este auge Para mi Para mi Lo ha creado La exposición Y La manera que Han marqueteado Y Han Puesto la imagen Del baloncesto Específicamente La NBA El mercadeo Y la manera Que la liga Para mi la liga La liga La NBA Es la mejor liga Del mundo Y tú Y tú Y tú comentas NFL Tú comentas Major League Baseball Y nosotros Como liga Digo nosotros Porque obviamente I'm a former player Se ha hecho un trabajo Tan grandioso Que Nosotros despegamos La aguja O nos separamos De las otras ligas Sabiendo de que A lo mejor Somos la cuarta liga O la tercera liga Que más revenue hace En ese momento particular Que fue la pandemia Porque pudimos Aprovechar Un momento crítico De crisis A nivel mundial Y le ofrecimos Entretenimiento Entretenimiento Al mundo completo Ahí cautiva No solo como liga Como entretenimiento familiar Como entretenimiento En general Sino que Te despegas En base de organización Y la NBA Y el baloncesto Americano Ha hecho Que el baloncesto A nivel mundial Tenga un crecimiento Rotundo Y Está bien Alemania quedó campeón Y hay muchos jugadores En el Bayern Múnich Pero los cuatro Mejores jugadores De su equipo Juegan a la mejor liga Del mundo Y eso Inspira A que otros alemanes Sigan trabajando Que a lo mejor No llegan O si llegan Ese no es el punto Entonces los gringos Los americanos Ya no pueden Tomarse el lujo De menospreciar Un mundial Y por eso estoy de acuerdo Con Piola Porque ahora Tú tienes que ir a un mundial Con tus estrellas Con tu Número uno De cada equipo Tú estás llevando ahorita Un mundial Y subestima Y pienso que a veces No es una falta de respeto Pero si es como que Verga Porque Estos son jugadores Que son Estrellas Pero Con roles distintos Yo escuchaba Pero cuidado Pero las distancias Se cortaron Porque Estados Unidos No fue con un equipo N-C-A O sea Estados Unidos No fue con un equipo De Duke Kansas Gonzaga Marquez Y Pense No clasifican A segunda ronda Si hacen eso Eso era antes De acuerdo Pero eso Ellos han sido Culpable de eso Pero mi punto Hacia ti Hermano mío Tú Piola Vienes dirigiendo Y vienes subiendo Y ascendiendo Como entrenador Porque ya tú eres Un entrenador You are a head coach Ya tú no eres Yo no te veo asistente Porque tu crecimiento Gracias Ha sido importante Ha sido impactante En ti mismo Y tú Y tú ves Ahora el baloncesto Distinto Tu óptica es distinta Tú empezaste hablando así Pero entonces Mi punto es ¿Cuánto tiempo Cómo fue la preparación De ustedes? Bueno En Venezuela Yo me acuerdo Que La preparación Era en España ¿Cómo se llama este sitio? En Torrejón En Torrejón ¿Cuántos meses Pasó la selección? Yo fui Yo me acuerdo Que fui como Entonces Aquí va la diferencia Carlos Mauricio Que estos tipos Entrenan 17 días Antes de ir a un mundial Entonces el tipo Que las tiene que lanzar Todas en su equipo Tiene que venir del banco Con un rol Muy distinto Al que él tiene En la NBA Porque tiene que venir Del banco Y ya no eres El jugador número uno Ya Es human nature Es algo malo Aparte que Aparte que Es otra pelota Son otros contactos Son otra Otra regla Otra regla Otro árbitro Para mí también Subestiman desde el armado El equipo Porque no puede ser De acuerdo Que no hayan llegado Y a un 5 A este torneo No un 5 A ver Con todo respeto Es lo que yo veo Y es mi opinión Estoy de acuerdo Pero llegaron a ese muchacho El que juega en Utah Y no pisó la cancha Entró en el juego Contra Canadá Por el tercer y cuarto Y pienso Y pienso Que eso Le hace un poco de daño A lo que fue Ese coaching staff Que tú pudieras decir Que esos son Los mejores coaches Del mundo Por el nivel Que dirigen en la NBA Pero Es como contradictorio Entonces Mi punto es que ya El Dream Team No puede darse ese lujo Tienen que prepararse mejor Tienen que hacer las cosas Mucho mejor No puede ser 17 días Y tienen que estar convocando Los jugadores Es muy distinto A las selecciones nacionales Del mundo Muy distinto A las Estados Unidos Al Dream Team Porque muchos de tus jugadores Sueñan Y quieren jugar Y voy a hablar Con mi equipo nacional Estos Se cuidan de eso Tú lo dijiste Carlos Mauricio Los equipos Les están pagando ¿Cuánto cobra Stefan Curry? 45 millones de dólares Dennis Dennis El piloto abridor de Alemania Dejó pasar un contrato Con los Lakers Por 84 millones Hermano Entonces Ahí viene lo contradictorio Estados Unidos La asociación de baloncesto O la federación de baloncesto De Estados Unidos USA Basketball Ya Tiene que hacer un approach Distinto Porque ellos crearon Ese monstruo El baloncesto Hoy en día Es un deporte Que el mundo ama Y Y Y Hasta en Venezuela Nosotros antes de empezar El mundial Éramos 17 en el mundo Entonces Hay baloncesto Y los gringos Ya no pueden estar llevando Esos equipos Y Y estoy de acuerdo Lo voy a decir Pienso que Es como una falta De respeto al baloncesto Y por eso pierden De la manera que pierden Claro Por eso pierden No hay otra razón De acuerdo contigo Y no es solo un mundial Que perdieron Ya van dos seguidos Si van dos seguidos En Chile En Chile Estaba parecido Que perdieron con Turquía Y Y el equipo incluso Mejor que este Yo quiero ver Yo quiero ver Que va a pasar en París 2024 Con Estados Unidos Yo quiero ver Que va a pasar Porque ahorita Está creo que Fresca la herida En La psiquis Del básquet estadounidense Con lo que pasó En Filipinas Y en Japón Y creo que Los jugadores De los que están hablando Que van a ir al mundial A los olímpicos Perdón Lebron Curry Kawhi Anthony Davis Kevin Durant Devin Booker Se postuló Booker El otro día Si por eso Booker Lo que ustedes quieran Jason Tatum Lo que ustedes quieran Quiero verlos Quiero verlos Después de la temporada Completa Sobre todo Los que están De más de 30 años de edad Que vayan después A París Quiero ver Que rendimiento Van a tener Porque Así como los mundiales Les están quedando Grandes En algún momento Eso le va a pasar A los Juegos Olímpicos Así vayan con el equipo A Entonces Quiero ver Que va a pasar En París 2024 Daniel nos acompaña Acá en Estamos Reyes Daniel fue asistente De la República Dominicana Tiene ya 10 años Trabajando en esa selección Con el Che Tú tocabas el tema Daniel De la importancia Que tiene El baloncesto En Filipinas Donde jugó El grupo De ustedes Yo creo que Dominicana Tiene ciertas similitudes El béisbol Es el deporte Número uno En la República Dominicana Pero el baloncesto Tiene un auge Enorme ¿Qué están haciendo Bien en Dominicana Como país Daniel En un país De 10 millones De habitantes Un tercio De la población Venezolana Y consistentemente Tiene mejores rendimientos Mejores jugadores Mejor Eh Porque saquemos A Corlan Antonectados De la ecuación Si quieren Si quieren Nos sacamos Eh El resto Daniel Es un núcleo Made in Dominicana En su mayoría ¿Qué están haciendo Bien en la República Dominicana Estructuralmente Para tener equipos Como el que vimos En la Copa del Mundo? Bueno Están Haciendo Muchas cosas ¿No? La generación De la mano El presidente Rafael Uribe Tiene un Muy buen plan De selecciones De categorías menores Que lo dirige José Maíta Mercedes Y Melvin López Y un montón De entrenadores más Eh En los últimos años Ya después de Estados Unidos Y Canadá Dominicana es quien Domina este continente Eh Ya le ha ganado Muchas veces a Brasil Le ha ganado Muchísimas veces a Argentina Le ha ganado Muchísimas veces a Puerto Rico Ha asistido a varios mundiales De esas De esas categorías De ahí han salido jugadores Como Te pongo Eh Dos ejemplos claros Que estaban Con los otros En Filipinas Que son Eh Jan Montero Que si No es de los mejores Jugadores del mundo En su edad Está cerca Eh Andrés Feliz Entre muchos otros Eh Hacen un plan De reclutamiento De jugadores dominicanos En Estados Unidos También tienen Eh Una Eh Un aliado geográfico Que es que está cerca De Estados Unidos Y Y Y Y Y Dominicana Tiene más de 50 jugadores Jugando en ese doble Aca Tú sabes lo que es eso Tú juntas a todos los países Greville Toda Latinoamérica Brasil Argentina Venezuela Colombia Chile Que ahora también Ha tenido un montón Y todos Y todos nos llegan Así A 40 O a 30 Jugadores Y Y dominicanas Y me podrán decir No Hay dominicanos Que son de Estados Unidos No La gran mayoría Son Dominicanos Que han sido Y creados aquí Que han sido Recrutados Y enviados a Estados Unidos A jugar En muy buenos programas En Colegiales Que lo siguen haciendo Es impresionante El talento Que hay en este país Yo firmé La oportunidad De estar En la Liga 22 Que tienen acá Y tú preguntabas ¿Y este dónde está? No Este es Freshman En Fresno State Y este Freshman En Georgetown El otro En Kentucky Lester Quiñone Estaba en Memphis Joel Soriano Va a jugar En su quinto año En St. John El otro David Jones También Increíble También Los ayuda La genética El fenotipo Y Y Y como son físicamente Aquí en Dominicana Pero Están Están haciendo un tremendo trabajo A nivel de categorías menores Hacen como te digo Campamentos No solo nacionales Sino internacionales También En Estados Unidos Tiene gente que está en España También porque hay una gran Comunidad de De españoles En Dominicana De hecho Ya hay un par de dominicanos Que han jugado Para España Como Como Tyson Pérez O como Sebastián Saiz Que La verdad El recurso humano Que tiene Dominicana En Latinoamérica Yo te lo aseguro Que no lo tiene Ni Brasil Ni Puerto Rico Ni Argentina Ni lamentablemente Nosotros en Venezuela Es replicable Ese modelo En Venezuela Sí Totalmente Obviamente Hay un tema geográfico Que impide Hacerlo tan Fácilmente Acá Las distancias Son muy cerca Y está todo Un poco más A la mano Pero Yo creo que sí Aparte nosotros Tenemos mucha más gente Somos tres veces más Que La República Dominicana Y Yo creo que Es algo que siempre Me preguntan Aquí en Venezuela Que En Dominicana Perdón En Santo Domingo Que la gente se pregunta Cómo está el relevo En Venezuela Y creo que Que el relevo En Venezuela Está muy bien Nosotros Después de un pequeño Vacío que tuvimos Ahora Ahora vienen Muy buenos jugadores Que incluso Ya han estado En la selección Y que han jugado En la Superliga Y que Que son el futuro Del básquet De nuestro país Está siendo muy positivo Nómbramelos ¿Cuáles son? No, pero Garni Sojo Este muchacho Grimal Enrique Medina Jefferson Guerra A mí me gusta mucho Elian Centeno Me encanta Es un jugador Que en Venezuela Poco ha habido Como él Sí Es un juguete Ya te nombré Seis No Pero yo te voy a describir Yo te voy a describir El primero que nombraste Jugó bien el Mundial Pero yo lo vengo diciendo Y lo digo Siempre lo digo aquí Y lo digo En forma de reto positivo Porque a lo mejor Yo causo eso Cuando tú amas el básquet Te preparas distinto Yo vi la Superliga aquí Y vi la semifinal Entre Trotamundo de Carabobo Y Broncos de Caracas Lo vi Lo vi Hermano Cuando yo vi a Víctor David Díaz Aquí jugar con Panteras de Miranda Marcaba la diferencia Y no podía saltar esto Cuando vi A Iván Olivares Jugar A Gabriel Estaba ya en sus últimos años Un básquet Una actitud distinta Hasta cuando yo jugaba Yo ¿Sabes? Era la diferencia En una cancha O trataba de marcar la diferencia A mí me parece A mí me gusta Jefferson Guerra Sí Pienso que si se queda aquí en Venezuela No Aquí no hay por ahorita Una plataforma para él Es muy bueno Tú lo utilizaste muy bien Sin embargo Tú lo traías del banco Y ojo Tuvo titular Tuvo titular casi toda la temporada Claro Él se ganó el puesto Tú no tuviste otra opción Y ojo Tú lo llevaste de menos a más Y me pareció eso muy bueno Pero tú eres un desarrollador Tú entiendes Tú vienes de otro básquet Tú te la pasas la mayoría del tiempo afuera Estamos hablando de que Elian Centeno Es bueno Sí es bueno Pero Pero hoy en día Para mí Muchos Los mencionaba Puglatti Porque jugó en Europa En Italia Yo lo fui a visitar Tiene buen baloncesto Me pareció muy bueno Que lo llevaran a A la selección Pero yo Yo voy mucho más allá Yo opino lo contrario A lo que tú dices Aquí no hay generación de relevo Porque hoy en día Las selecciones menores Pierden contra Paraguay Pierden contra Uruguay Pierden contra Chile Nos cuesta ganar Y no es culpa del jugador Y tampoco de los entrenadores Es que nuestro sistema Como tú lo acabas de mencionar Es muy distinto Al de Dominicana Al de Brasil Y al de Argentina Y has dado un dato importante Porque tú estás allí Y yo me pregunté este año Viendo la Superliga Digo Coño Aquí bastantes dominicanos O sea Ya no traen gringos Sino dominicanos Y yo dije Mira que están ganando Siendo estos tipos diferentes Y tienes toda la razón Acá debe ser una vaina Que está pasando con Dominicana Que tú Preguntas por X jugador No, está en Maryland No, está en Kentucky No, está en Georgetown No, está en UCLA Entonces se están preparando Distinto Y No he visto la liga profesional De ahí Pero me imagino Que esa liga también Es competitiva Como la de nosotros No, pero no hay una liga Profesional como tal O sea Se juega la liga nacional La LNB Que se juega alrededor de dos o tres meses Entre junio y septiembre Y después Hay torneos en Santo Domingo Y torneos en La Vega Y torneos Hay torneos regionales Y existe la liga U22 Que dura aproximadamente dos meses Se juega al mismo tiempo Que la liga nacional Y de ahí también Han salido un montón de jugadores Incluso nosotros armamos un equipito Con seis o siete Que nos ayudaron a entrenar Antes de irnos al mundial Se vive el básquet con mucha pasión A lo mejor tú tenías razón En lo que me estás diciendo Se vive el básquet aquí Como se vive en Filipinas Obviamente el béisbol Es enorme Pero el básquet Aquí hay una cancha en cada esquina Se juega en los barrios En cualquier lugar Ahí donde Juega un 5x5 En el centro olímpico Que es un complejo Como un polideportivo Aquí en Santo Domingo Donde está el bien Y el traveso soto O está el voleibol Donde está la piscina Y hay un velodrom Una cancha de fútbol Y muchas otras cosas más Yo te Si te digo que hay Por lo menos Veinte canchas de básquet Para que juegue la gente Que juegan los niños Los viejos Los más cuarenta Los más cincuenta Se arma caimanera Hasta de lo que juega El básquet El siguiente rueda Te lo juro Increíble Como se juega el básquet Aquí en En República Dominicana Bueno Yo pienso Yo pienso Obviamente Por eso te digo Yo cuando estoy en Venezuela Y veo Nuestro sistema de competencia Que obviamente Tiene que mejorar Y a este punto Ni siquiera es nada De eso Que previamente Yo Mencionaba Para mí Es un tema de unión Para mí Es un tema de consenso Para mí Es un tema También jerárquico O sea Yo pienso que tú Has sido muy respetuoso Con el juego Y con tu carrera Porque tú vienes De una mentoría importante Tú acabas de decir algo Al principio Con Néstor Che García Era que tú eras su hijo Hoy eres su hermano O sea Tú creciste Bueno Ojo Que lo diga él Que es un tipo Que tiene ahorita Cartel de hablar A nivel de baloncesto Y específicamente FIBA Yo creo que Eso es un respeto Y Él ve eso Y yo me imagino Que estoy seguro Porque lo conozco No tan bien como tú Pero lo conozco muy bien De que Él ve una evolución En ti Y va a llegar un momento Que bueno Como decimos aquí En Venezuela Te van a tener que soltar La cadena del perro Y yo pienso que eso Ya está pasando Tú agarrando trabajo Tú agarrando trabajo Y haciendo cosas Que para mí Voy al punto En Venezuela No hay unión En Venezuela Estamos muy distantes Todos Incluyéndome en el gremio Y para mí Para mí Para mí Y respóndeme esto O sea Yo pienso Que Y eso lo dijo también Toma papá Tú has sentido Que aquí en Venezuela Se te valora Y se te apoya Por lo que ha hecho Lo que ha sido Tu trayectoria Porque yo A veces leo vainas Y obvio A veces tengo críticas Contrultivas contigo Para ti Como tú las podrás Tender para mí Hay un respeto Porque tenemos una relación Pero Yo siento que Aquí en Venezuela Aquí nadie se respeta Y yo pienso que A ver Yo siento que hay gente Que me apoya Y gente que no me apoya Y es normal Cada quien tiene su opinión Cada quien tiene su gusto Sí me siento muy querido La verdad Ahora que estuve Estos tres meses En Caracas Dirigiendo a Pantera Pude notar que Hay mucha gente Que me apoya Pero como Como tú lo dices Hay gente que también Desde el no conocer A una persona Opina sin saber Pero creo que Son más los comentarios Positivos Que los comentarios Negativos Sin dejar de ser Algo que a mí Realmente me importa O me mueva la aguja Vamos a pasar un momento Vamos a hacer publicidad Acá en Estamos Radio Si le permitimos a Daniel Que encienda la luz Ahí en la recámara En la que se encuentra Y hacemos publicidad Acá en Estamos Radio Porque hay que hablar Hay que hablar Grevisoso De El patrocinante oficial De este programa Que se llama ¿Cómo? Jueganlinea.com Jueganlinea.com El mejorcito Para apostar Y divertirse En internet Toda ¿Por dónde fuiste? Ah, estás apostado Ah, estás buscado El teléfono Para apostar En Magalina Bien Ya viene la NBA La NFL está en pleno desarrollo Las grandes ligas La liga española La liga inglesa Todos Absolutamente Todos los deportes Del mundo Los consigues Como en ningún lado En Jueganlinea.com Y además Tienes la facilidad Para jugar Y hacer el check out Rapidísimo Si quieres tener tu dinero Al instante Jueganlinea.com Te da todas esas ventajas Tienes las mejores ligas Del mundo Para que juegues Todo Puedes hacer tus mezclas Tus parlay Alta Baja Mezclado Todo Aparte de los casinos El slot Todo lo consigues En Jueganlinea.com Que es el mejor Lugar Del mundo Para divertirse En internet Y de paso Mira Patrocinando oficial Hasta en la ropa Me la puse Me puse la camisa Del Táchira En su momento Patrocinado por Jueganlinea.com Estamos en este episodio Especial con Daniel Ceobane Que nos acompaña Desde la República Dominicana Donde está Todavía trabajando Con la selección Y hemos tenido Un feedback Tremendo De Daniel De su Lo que fue Su Aprendizaje En la Copa Del Mundo De Filipinas Y de Japón Lo que pueda aportar Para el baloncesto Venezolano En distintas facetas Y lo que sigue apostando En su futuro Grevis Y lo hemos hablado Hasta el cansancio Acá en el podcast Yo siento que a Daniel Lo respetan en Venezuela Pero también siento Que el falta Faltan sitios Por darle su espacio Faltan Faltan rincones Que no son pequeños En Venezuela Donde a Daniel Se le tiene que dar El lugar que merece Porque Son poquitos Los entrenadores Que han hecho Lo que Daniel Ha logrado Y Y lo seguirá haciendo Y lo sumamos de nuevo Acá en En el espacio Ya prende la luz Ya está listo Para acompañarnos a Daniel Disculpe Disculpe Déjame ponerme aquí Mejor Bueno va a cambiar Va a cambiar el set Lo ponemos Yo pienso Yo pienso Tomás papá Que Es mi análisis Que Que Daniel Que Piola Yo siento que En Venezuela Por como es la idiosincrasia nuestra Y entiendo su respuesta La respeto No necesariamente La comparta Pues yo siento que Daniel Ha Ha querido hacer un buen trabajo Y ha hecho un buen trabajo Pero a Daniel Le ha ido mucho mejor Internacionalmente Que hasta aquí en Venezuela Desde que dirigió A Guaros Creo Nadie Es profeta En su tierra Pero déjame Te lo voy a dar Es algo que le pasa A ustedes dos también A ustedes dos Lo respetamos Afuera de Venezuela Que dentro No yo Y por eso Y por eso lo digo No lo digo Te pasa al mismo Néstor En Argentina Es increíble Es increíble Que uno se tenga que ir De su país Para Para ser reconocido Y para ser respetado Pero es Es año sin gracia No solo del venezolano Sino del mundo entero Y en Latinoamérica Mucho más en particular Yo por lo menos pienso Yo por lo menos pienso Bajo tu jerarquía Y pudieras tú ser una opción De ser entrenador De ser el head coach Hoy en día De la selección de Venezuela Y dame un culazo contigo O queda campeón contigo Siendo tú venezolano Por el éxito Que tú has tenido Internacional Yo siento Que eso Eso tiene que ser Por lo menos Una consideración Porque tú Tienes una trayectoria Y has estado En un mundial Y en unas olimpiadas Y sobre todo En un mundial O un mundial Con dos selecciones distintas Con dos países distintos ¿El mundial o las olimpiadas? No, no A las olimpiadas Fui con Venezuela En el 2016 Y ahora al mundial Fuimos con Dominicana En el 2023 Había clasificado Esto es algo que nadie sabe Habíamos clasificado En el 2019 Con Dominicana China Que Ahí fue cuando vino Néstor Y Yo estaba dirigiendo En Haifa Era la primera vez Que iba a dirigir Internacionalmente En primera división Y había dirigido en segunda Ganábamos Y veníamos A la Winner League Y medio que Sabes No 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 me dejaron En el equipo Ir a Al mundial Y fue algo que A mí al principio No No me cayó bien Pero bueno Era lo mejor para mí Era lo mejor para el equipo Era un equipo nuevo Con cuatro extranjeros nuevos Entre los cuales Estaba Gregori Y después Empezó un extranjero Que le dolía la pierna Le dolía la pierna Le dolía la pierna Le hacían masaje 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 Y no se le quitaba Y bueno Fuimos Vamos a la cancha Fuimos a jugar otra temporada En Memphis Y lo vio un médico De los grilles Y primera factura Por el estrés Fuera toda la temporada Y ahí trajimos a Néstor Y fueron Gregor y Néstor Con nosotros A Haifa Y bueno Fue una decisión Que fue durísima Perdón ese mundial Pero bueno A la larga resultó bien La temporada Se acortó por el COVID Pero Pero creo que Si eso me hubiese pasado Yo le invité A toda costa Que eso me pasara Este mundial Por eso todavía No había conseguido Ningún trabajo A la altura del mundial Para que precisamente No me impidiera ir al torneo Porque es muy difícil Para uno de Gregor Y como entera principal Dejar al equipo En el medio de la pretemporada Con jugador Eso para mí A esta altura De mi carrera No existe Si yo fuese Néstor Si yo fuese Pablo Lazo Si yo tuviese la espalda Que tienen esos tipos La haría Lo haría Pero hoy a mí No me da Para dejar un equipo En construcción En el medio De una pretemporada Y asistir un mundial Con todo el dolor del mundo Que antes Pasar a un tema Más amplio Rapidita Daniel Que Vas a hacer En el futuro inmediato No bueno En el futuro inmediato Estoy acá en Dominicana Estoy dirigiendo en el TV En el torneo del distrito Empezamos ayer Y bueno Esto es un torneo corto Que dura mes y medio Y después Estoy abierto A cualquier oportunidad Que venga ¿A Pantera regresas? No sé todavía Me encantaría Pero bueno Todavía falta mucho Espero que sí Pero como te digo El tiempo lo dirá Faltan He escuchado Que la Liga va a empezar En abril aproximadamente Faltan siete meses Veces para eso Y bueno Esperando a ver Qué sucede Toma papá Ya va Antes que Tenemos a Piola Y no lo tenemos Todos los días Una pregunta Tú que estuviste En la Liga Y Carlos Mauricio Quiero que tú también Respondas ¿Qué opinan ustedes De lo que hizo El entrenador Él se llama Luis Gil El asistente Escariolo Sí Luis Gil ¿Qué opinan ustedes De lo que hizo Luis Gil De la manera Que se manejó Creo que en semifinales Y finales Con Guaros de Lara No dándole El espacio O La validez De head coach A John Aiker Y se mete a dirigir Con él Simultáneamente Para mí eso no existe Un equipo que a lo mejor Fue compuesto Por él Siendo quien es Y teniendo el calibre Que él tiene ¿Qué opinión ¿Qué opinión das tú Carlos Mauricio Por ejemplo De ese suceso Que nadie comentó Sí hubo muchos comentarios De fanáticos Pero nadie honestamente A nivel deportivo No sé A lo mejor no lo leí Comentó nada Para mí eso fue una falta Respecto al baloncesto Es mi opinión Un tipo de ese calibre Pero el tipo tiene vázquez Y es el asistente Escariolo Tú sabes que Yo creo que cada equipo Tiene una dinámica particular Cada equipo tiene Una dinámica distinta Cada entrenador Tiene una dinámica diferente Cada organización Permite cosas distintas Eso no pasaría Bueno En la NBA Te voy a poner un ejemplo Eso no ha pasado nunca Eso no ha pasado nunca No 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 Espera Espera Cuando Mike Brown Era asistente de Kerr Aquí en Golden State Más de una vez Yo vi a Kerr Sentado en la banca Y el que se paraba A pegar gritos Era Mike Brown Pero estamos hablando De un entorno En el que Kerr Espérame Yo lo vi No me lo contaron Yo lo vi ¿Entiendes? Sobre todo porque Brown se encargaba Más un poco De la parte defensiva Con lo que hacen Con Brown En fin Pero no es lo común O sea Por ejemplo Y también depende Del entrenador Eso no se lo hace Un asistente a Popovich Ni muerto O activo Ni muerto Depende de la dinámica De cada equipo Entonces A mí De nuevo Si a John Iker No le molesta Si John Iker Está bien con eso Y la dinámica interna De Guaros Le permitía A Luis Gil Salir y decir Un par de cosas Y John Iker Está tranquilo con eso Yo no veo problema Ahora Si había una dinámica Preestablecida Y Gil Se comió la luz Eso es otro tema No bueno Yo no creo que Se haya comido la luz Eso es algo Que obviamente Estaba hablado Anteriormente Creo yo Con la forma interna Y Grevy Le pasa lo mismo A la selección de España El rol que tiene Luis De primer asistente En la selección de España Le permite muchas veces Dirigir Escariolo está sentado Y él Es el que está dirigiendo Yo creo que De cierta forma En Juárez Trataron Trataron De replicar eso Yo no sé si En el comienzo De la temporada Era John Iker O Luis El que iba a dirigir Pero Sin duda alguna Que para John Iker Tiene que haber sido Un aprendizaje tremendo Y en este punto De su carrera Le traen a un entrenador De ese nivel Como lo es Luis Y lo mejor Que pudo ser John Iker Fue adaptarse a eso Y creo que los dos hicieron Un muy buen trabajo Llevando un equipo Que no No pintaba para eso Y mucho más Después de la lesión De Del Grillo A jugar una final De campeonato Y a jugar una semifinal Que tuvimos la oportunidad Que a los mejores De transmitir Y Y dar un campanazo Que nadie esperó Así que De una u otra forma Puede gustar o no Grevy Puede ser como uno Pero no estoy por ello Resultado Mira Daniel Seguro nos acompaña acá Apenas terminó La Participación De la selección De Venezuela Dani En el mundial Hicimos un episodio Grevy y yo Y la cantidad de gente Que opinó Que vio Y se los agradecemos Enormemente Yo identifico Dos problemas Esenciales Macros En En el baloncesto Venezolano Y tú que lo dirigiste En Panteras Y en la selección Queremos tu opinión Para mí Hay dos problemas Esenciales Uno De escauteo De talento Y de fenotipo ¿Sí? Y otro De Identidad Dentro de la cancha ¿Sí? De estilo de juego Se ha hablado Del plan altura De buscar jugadores Y yo sigo sin entender Como en un país De 30 millones De personas Con el fenotipo Con el biotipo Que tiene el venezolano Le cuesta Todavía encontrar Nos cuesta Producir jugadores Que jueguen Por arriba del aro Por encima del metro 95 Por encima de los dos metros Por encima de los dos metros 5 Nos cuesta una enormidad Y cuando los conseguimos Viene el segundo problema Que todavía En el sistema formativo Venezolano Si usted es grande ¿Dónde juega usted? Debajo del aro Y eso Cada vez más Está caduco ¿No? ¿Cuál es el problema Para ti más grande Que tiene estructuralmente Dani El básquet En Venezuela Hoy en día Bueno Yo creo Carlos Mauricio Por la forma En la que He visto A los jugadores jóvenes Últimamente Que existe Un déficit En cuanto A enseñarles A jugar Llegan A los 19 20 21 22 años Con un desconocimiento De la táctica Increíble Son jugadores Que tienen 22 23 años Y no saben Cosas que en otros países Ya a los 13 14 Han aprendido Ese para mí Es el problema Más grave Más allá De tener altura De tener atleticismo O no El desconocimiento Del juego Que hay A esta altura Que después Los jugadores Venezolanos Son Muy buenos Aprendiendo rápido Y se ajustan Y son capaces De hacer cosas Increíbles Y como La durabilidad Por decirte De una forma De jugar Venezolano Yo no la he visto En ningún otro lado Hay un jugador Fuerte Y que aguante Tanto como Nuestros jugadores Pero Lo que yo identifico Como entrenador Y no de ahora Sino de hace muchos años Es que Existe un desconocimiento Profundo del juego En el país Ok ¿Cómo lo solucionamos? Bueno Yo Yo creo que La federación Y la gente Que está organizando El Vázquez en Venezuela Ha hecho un gran trabajo O lo está Lo está empezando a hacer Del tema De que Primero antes De formar jugadores Hay que formar entrenadores ¿No? Hoy en día Ya se ha Establecido La asociación De entrenadores Está trabajando Ha habido muchos cursos De los cuales yo Incluso he podido participar Y por ahí Se tiene que empezar No se puede Enseñar a los jugadores Sin antes Enseñar A los entrenadores Y creo que Ese es un trabajo Que antes no había Cuando yo empecé Que hoy en día Este estilo Y como yo he participado Se viene dando De a poquito Tenemos problemas Como todos Pero creo Desde mi misma opinión Que el grave problema Que tenemos El mayor problema Que tenemos Hoy en día Es Que los jugadores Están aprendiendo A jugar tarde Por decir todo Después que llegan A la selección Después que Juegan en la liga El jugador venezolano Un jugador inteligente El problema Es que no está Enseñado A tempranedad O Baja un torneo Que me ha pasado Y no solo pasa En Venezuela Sino en todo el mundo Por eso es que está bueno El tema de las reglas Que se pone En categoría menor O están 40 minutos Dependiendo zona O está un niño 9 años Juegan un pick and roll Me explico Y una vez Nosotros teníamos Yo participé En una selección Sub-15 Que jugó un sudamericano Marquisimeto Y como estaba Ahí en la vuelta Y yo estaba En la selección mayor Me puse a ayudar Porque estaba cerca Y me gustaba Y Waro Era como que El sponsor De ese equipo Y nosotros teníamos Un jugador ahí Que había nacido en España Y había venido Marquisimeto Sus padres se separaron Y él se vino Marquisimeto Y él había hecho Las categorías menores En Unicaja Málaga Y él me decía Que el hermanito Que jugaba en Unicaja Málaga Con 8 o 9 años Se había venido a Venezuela Y lo tenían ya Haciendo sistema Que eso en España Lo empiezan a hacer No sé si a los 12 O a los 14 años Entonces Hay que tener cuidado También con lo que Con lo que se enseña Y cómo se enseña ¿Qué opinas tú Grevis? ¿Cuál es el principal? ¿Estás de acuerdo con Daniel? Yo soy más controversial O sea Hay una asociación De entrenadores Que la domina Néstor Salazar Que tuvo el basque aquí Ahora la vuelve a tener Quiero a Néstor Pero no Yo tengo una propuesta Muy distinta Donde él está incluido Donde yo quiero Que todos estos jugadores jóvenes Que se formaron afuera Un cubillán Hasta el mismo hijo Siempre lo menciono Víctor David Díaz Es subizquierdo Hasta ciertos otros jugadores jóvenes Que a lo mejor Honestamente No fueron estos jugadores Que a lo mejor ellos soñaron ser Pero estudiaron el juego Hablan inglés Vienen de una cultura Muy distinta Pero yo pienso Que hay que refrescar El baloncesto venezolano Tiene que pasar Por nuevas manos Entrenadores jóvenes Como Daniel Seguanes Como John Aiker Como Manuel Berroterán Que tenemos todos Mucho que mejorar Pero un refrescamiento Total Yo siento que Él ha dicho algo Que sí Comparto Tú vas por una caimán Aquí Por un juego de liga Por un juego X Un nacional Y tú ves A todos estos jugadores Jugando zonas Entonces yo voy Y le digo al entrenador Hermano Yo tengo una agencia Estoy viendo a los jugadores Los quiero mandar afuera Estudiar Hasta preguntarle a Daniel ¿Dónde me puedes ubicar Este jugador? Porque Daniel Ha ayudado a jugadores Venezolanos Pero como tú pruebas Un niño Que viene jugando zonas Y de repente Vas a ir a un high school Y no tiene principios De hombre a hombre De una defensa Hombre a hombre No tiene lectura De una defensa Hombre a hombre Entonces Viene la parte Del entrenador Entonces Seguimos en lo mismo Yo de verdad De verdad Es un poco agotador No me rindo Siempre lo he dicho El país más difícil Es Venezuela Cada vez que grabamos Carlos Tú sabes que Te critican por un tweet Te dicen cualquier Pero no O sea Dale la oportunidad A un venezolano Pero dásela bien Y no Y no Pasa en la música Pasa Pasa en todos lados Y eso no podemos Can be sugarcoat Y para mí Yo respeto mucho A Néstor Salazar Hablar de Néstor Tienes que tener cojones Para hablar de Néstor Salazar Yo fui su pupilo Lo quiero de coche Parroquia y todo Él tuvo un momento Que tuvo el baloncesto En sus manos Porque manejó En los mitos Eso no lo manejaba Ni Daniel Seguan Él lo manejó Después con la selección Y lo manejó Con Néstor Che García Él tuvo las Tuvo las dos mejores selecciones Para mí Y yendo más allá Clasificó a tres mundiales Seguidos de categoría En el año 19 Lo tuvo aquí En el año 19 En el año 19 Y en el año 2003 Él tuvo el baloncesto En sus manos Señores Y discúlpenme Yo sé que a lo mejor Ustedes no lo pueden decir Pero Honestamente aquí Hoy Hay que hacer cambios Si los cambios no vienen Eso lo hablamos En un capítulo Esto nos hace O nos deshace Porque yo veo Yo sí lo voy a decir Yo veo triunfar A Daniel Seguan Con otro país Y me duele Me duele Porque no Lo hizo con Venezuela Sí lo hizo Y lo ha hecho Pero no hubo continuidad No por culpa de él Por X o por Y Eso yo lo entiendo Pero lo veo en Dominicana Y yo particularmente Claro Es muy bueno para tu carrera A nivel internacional Eso es lo que uno aspira Yo Tuve una carrera internacional Mucho Impresionante afuera Que aquí Y yo Sencillamente Yo veo el básquet muy distinto Y el básquet Hoy aquí en Venezuela Hay que refrescarlo De todas las maneras Carlos Mauricio Sí Daniel Es viable Necesario O hasta inclusive Recomendable Porque en medio De estos ejercicios Verbales que hacemos En un podcast Salen ideas Que a lo mejor En audio O en video Suenan muy bien Pero que a la hora De cristalizarlas O materializarlas Tienen muy poca viabilidad O funcionalidad Y yo he sido Un defensor De los comités De selecciones Que tienen un capital Intelectual Que permite luego De cantar ideas Formadas en distintas Zonas del planeta Y experienciales Para luego forjar Una identidad Forjar un pasaporte Básquetbolístico Que nos defina Como nación En tu experiencia Daniel Es factible O inclusive Productivo Crear un comité Que el presidente De la federación De la federación Banocierto Diga Mire Grevis Vázquez Diego Guevara Carle Herrera Héctor Romero Y Oscar Torres Por nombrar a 5 Y pueden poner a quien quieran Richard Lugo Víctor David Los que sean Entrenadores Daniel Mamá Osa Caco Quien sea Y que ese comité Se encargue De cosas como Ok Esto es lo que vamos a enseñar A los chamos Desde la sub 8 Hasta la sub 19 Y luego Ese proceso de decantación Ese comité Elija el técnico De cada una de esas categorías Y crea Un organigrama Una planificación Un calendario de trabajo Ok En la sub 8 Enseñamos esto Porque en la sub 10 Enseñamos esto Y luego en la sub 12 Y así sucesivamente Y que eso luego Vaya generando Un árbol genealógico Que se esparza Que eche raíces Hacia el país O estoy yo viviendo Que en el mundo Alicen el país De la maravilla Daniel No, no Yo creo que Que está claro Carlos Mauricio Y creo que Eso es De la La experiencia Es fundamental En este caso Y va de la mano De varias cosas Una de De como el jugador Venezolano De su Fortaleza Y su debilidad Está claro que Que un debe Más allá de que estuvo bien Venezuela en el mundial Si uno de los porcentajes Tiró muy bien de 3 Creo que Uno de nuestros De nuestras grandes falencias Históricamente Ha sido Ha sido el tiro Y Y así como hay que Memorar Y hay que enseñar el tiro Hay que Hay que enseñar Muchas otras cosas más Y esa idea está maravillosa Por supuesto que sí Hay que sumar A todos esos jugadores Toda esa gente Que le dio tanto a la selección Que dentro de la cancha Que ahora Sin duda puede seguir aportando Desde afuera No solo por lo que Por lo que saben Con la pelota Sino porque Porque vivieron Grandísimas experiencias Y eso es lo que Lo que tienen para transmitir Gravy por ejemplo Yo puedo hablar de Gravy Como jugador de básquet Hay cosas que a Gravy Le enseñaron Y hay cosas Con las que Con las que él nació Yo tengo por ejemplo Y una vez se lo dije Gravy Era un pasador milimétrico Él veía Mira Carlos Marisoy Esto te lo voy a decir Muy humildemente Yo veo el juego antes A mí Yo tengo un sexto sentido Y a mí Me ha pasado Muy pocas veces Con jugadores Que yo decía ¿Cómo este carajo Vio esta vaina? Gravy Porque yo no la había visto ¿Me entiendes? Pero Gravy Era Gravy Obviamente Por eso hizo lo que hizo Tiene una visión Mucho más amplia Que la mía Y eso es difícil De enseñar Pero ¿Qué Que si se puede enseñar? Y te voy a poner Una sola cosa Gravy Le pasaba a los tipos Por la oreja A Gravy Le metía esos pases O una bala Aquí Le rozaba las orejas A los defensores ¿O no hermano? Claro que sí Pero Aunque un defensor Estaba así Y se le iba a pasar Y se la pasaba Por la cabeza así Esas son cosas Que Gravy Tiene que transmitir Después La visión De 270 grados Que él tenía Difícil Porque él nació Con eso Y porque La desarrolló Con bigote Que lo ponía a driblar No sé cuántas miles De veces Eso va a ser difícil De que otra persona Lo tenga Pero así como Gravy tiene eso Para transmitir Capaz Oscar Torre Tiene para transmitir Cómo él tiraba Pepito Romero Tiene para transmitir Cómo él metía el hombro Porque eso Ya saltaba Como saltaba Pepito Es imposible Richard Romero Tiene para enseñar El timing Que él tenía Para dar tapones ¿Me entiendes? Cada quien Tiene para dar Algo distinto Y estaría buenísimo Si eso algún día Fue a pasar Bueno Yo estoy tan de acuerdo Con ambos Que Seguimos hablando Del tema Venezuela De baloncesto en Venezuela Y todas las decomisiones Y yo pienso que Ese es el rescate Esa es la vía Y están Hay muchos jugadores Former players Y jugadores activos O sea Que quieren aportar Es un tema De liderazgo Que yo creo Que no se ha encontrado Profundamente En quien pueda Liderizar un grupo Con diferentes personalidades Y aprovechar Cada dote De cada persona En este caso Cal Herrera Oscar Torres Richard Lugo Víctor David Díaz Jugadores Y former players Que han llegado Muy lejos Porque nosotros ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me da tristeza a mí? Me da mucha tristeza Me duele Y pienso que Que ha sido una de las cosas Que yo no he podido lograr Y me ha costado Y con toda la controversia Y con todos mis conocimientos Con todos mis dotes Y con todas Mis cosas negativas ¿Sabes qué es triste? Que Aquí jugamos Venezuela llegó a un mundial Y el país no estaba conectado El país no estaba pendiente Y no voy a hacer comparación A lo que vive La Vinotinto de fútbol Porque yo siempre lo he dicho Te lo he dicho a ti Carlos Mauricio El fútbol es el mejor deporte Del mundo Y es difícil competir Contra el fútbol Y estoy crítico Cuando salen jugadores De la selección nacional No, pero es que el fútbol Sí Pero es que no hay unión En el baloncesto No hay liderazgo No lo hacemos juntos De tal manera Y tú lo querías Pienso que Que nos Dale, dale, dale No, y de tal manera Nos aleja A nuestra meta Y quedará En una conversación En una voz En un recurso Como un podcast En ver a un Seguana Triunfar Afuera del país Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Yo creo que La Las soluciones No pueden ser mesiánicas Pero sí Tiene que haber Una persona Que las Que las Motorice Y te voy a poner un ejemplo Que estamos viendo Ahorita La Federación Venezolana de Fútbol Fue Durante mucho tiempo Un barco A la deriva O Navegando Aguas Turbulentas Y fíjate lo que ha logrado En meses Jorge Jiménez Como presidente De la Federación Desde Estabilizar El cuerpo técnico Devolver La confianza De patrocinantes Privados Que han vuelto A invertir En la selección De Venezuela Devolver Una marca Como Adidas A vestir En la selección De Venezuela Y lo conversaban La creación Del canal De YouTube De la selección De Venezuela Oficial La Vino Tiendo TV Con previa Y pospartido Y son las pequeñas Cosas Extradeportivas Y deportivas Que han Creado Un ambiente De De unificación De De sincronización Que luego Eso se transmite A la cancha Y esperemos Que se traduzca En resultados positivos Hasta ahora Ha pasado Pero todo Emana De la presencia De Jorge Jiménez Que ha logrado Motorizar al resto De la gente Que se ha ido sumando Vimos a Carlos Martínez De nuevo Y Empresas Polar Están en la selección Y aparecen las aerolíneas Y aparecen las telefonías Celulares Y aparecen las empresas De seguro Y aparecen ¿No? Y la televisión Otra vez Y ahí van Y ahí estamos ¿No? Y faltan cosas por hacer Si yo creo Que ojalá Antony Coelho Que tiene la invitación Abierta Estamos ready Para hablar Con él Y entrevistarlo Y conversar Y debatir con él Ojalá Antony Coelho Sea la persona O alguien O si no es él Alguien más Pero ojalá sea él Que está ahora Al mando Que logre Hacer lo que Jorge Jiménez En poco tiempo Ha hecho en el fútbol Porque lo hemos visto De primera persona Que se puede hacer Pero Carlos Pero yo pienso que A lo mejor El ejemplo Bajo mi óptica Y no sé si Daniel Piensa lo mismo Es que El balonceto en Venezuela Ha ido a mundiales Ha ido a olimpiadas Ya ha hecho cosas Que a lo mejor La selección de fútbol Por como está constituido No lo ha hecho O sea El balonceto en Venezuela Ha sido En medio De catástrofe Productivo E igual no podemos Cautivar marcas Privadas Igual tú crees que Y ojo Yo hago esta pregunta Y lo hago con mucha humildad Y para mejorarlo ¿Tú crees que A un Héctor Colmenares Lo conoce todo el país? Sean honestos Si ellos van Si él va para Las Mercedes Y se sienta en un restaurante En Las Mercedes Las personas que van Para ese restaurante Lo conocen O si vas para el otro lado A lo mejor La mayoría sí Pero aquí hay un tema Aquí hay un tema De que no hay unión Por tal manera No se mercadea bien Por tal manera No es atractivo Punto y final No podemos No podemos maquillarlo Aquí Aquí Y ojo A mí me duele Porque yo lo vivo Gregg Tú vas para O sea Obviamente en todos los países Hay estatus sociales Están los pobres Están los ricos Están los clases media Y tú atacas Todos esos mercados En términos de volumen Tú ves Qué mercado ataca Y avanza Cómo penetra El baloncesto En estas áreas Cómo poner El baloncesto En estas marcas privadas Tienes que cautivar Diferentes mercados Qué es lo que hace La NBA Qué es lo que hace Lo que está haciendo FIBA ahorita ¿Sabes? Apalancándose Esa buena relación Que tienen con la liga Con la NBA Y sin embargo Sigue siendo la NBA Mucho más rentable Entonces voy al lado De Venezuela Seamos honestos ¿A cuántos de los jugadores Tú crees que a Materán Lo conocen En Caracas En las Mercedes Y no tengo nada Contra Materán Jugó muy bien El Mundial Ojalá le vaya muy bien Y gane títulos Y gane mucho dinero Con el baloncesto Pero la verdad Es que no La verdad Es que aquí Los colegios Están de vacaciones No No se pararon Como lo hicieron En Puerto Rico Que prendían el televisor Paraban la clase A ver el Mundial Hermano Sigo insistiendo Esto no puede ser Sugarcoated Esto no va a funcionar así Eso es paja Aquí todo va a funcionar Apoyándonos Sentándonos todos En la mesa Cada quien Diciéndose su vaina En su cara Y bueno Vamos a empezar Ya nos desahogamos Vamos a echarle bola Porque tenemos Demasiada gente Estratalentosa Lo dije Pasan la música Pasan la actuación Pasan todos lados Hermano Yo vi la película Ahorita Simón Una película que Enfoca diferentes mensajes Y entiendo los mensajes Pero yo me enfoco En la cinematografía venezolana Coño de la madre ¿Cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo los mejores actores? ¿Cuándo los mejores entrenadores? ¿Cuándo los mejores jugadores? ¿Cuándo los mejores periodistas deportivos? Vamos a estar unidos Y vamos a demostrar Al mundo Que los venezolanos Somos capaces Detrás de un artista espectacular Hay un venezolano Llevándole la carrera Vale He tenido toda esa experiencia Y gracias a Dios me eduqué Pero eso es paja Eso es paja Aquí el baloncesto ha hecho Y ha hecho Ha hecho En catástrofe Porque Y Daniel lo sabe Y muchos tenemos que cuidar Nuestro trabajo Porque le hemos echado Mucha bola Lastimosamente Yo he sido Yo he sido La manzana podría Como dicen por ahí Porque yo Yo sí lo voy a decir Porque yo crecí Yo estudié Yo me gradué ¿Qué opinas Daniel Para cerrar Bueno Hemos Hemos hablado muchas cosas Cada quien Tiene su opinión Yo creo que En los últimos años Hay algo que no puede pasar Y es normalizar Los éxitos Cuando ustedes dicen No, que la gente no apoya Capaz la gente en Venezuela Se acostumbró A que el Vasque siempre gana Y que capaz es normal Pero no es normal Lo que hemos hecho nosotros Como país En los últimos 10 años Es súper difícil Y eso es lo que se tiene que seguir valorando ¿Me explico? Porque Hay muchos países Que nos han transificado En Juego Olímpico Mira Argentina Siendo subcampeón mundial Quedó fuera del mundial Y eso le da mucho más valor A lo que hizo Venezuela Entonces Nosotros no podemos pensar Que esto es fácil Que esto es normal O que esto se va a dar siempre Hay un montón de trabajo atrás Hay un montón de gente Que se ha sacrificado Y hay un montón de gente Que ha dejado la piel Por la selección Se ganó un preolímpico Se clasificó a dos mundiales seguidos Por no decirte casi tres Porque si no pasaba Lo que pasó en Caracas en el 2013 Que entró una pelota En el último segundo Y muchas otras cosas más Ya serían tres Tres mundiales seguidos Que se clasificó Venezuela Y si tú te pones a ver Selecciones como Francia Fuera en primera ronda Argentina que no clasificó Nigeria potencia de África No clasificó Polonia uno de los mejores equipos De Europa No clasificó Australia una potencia Fuera Lo que hizo Venezuela Más allá de que no No pudo ganar un partido En este mundial Es tremendo Porque aparte es consistente Lo difícil no es clasificar una vez Es clasificar dos Tres Y ser consistente Como lo hemos sido Desde el primer gran torneo De Venezuela Ya no digo en esta década En esta década Más un lustro Porque estamos siendo competitivos Hace más de diez años Fue este torneo que jugaste Tuve Mar del Plata Y a partir de ahí Que casi damos el palazo Al año siguiente De final de Sudamericano En el 2013 A una canasta De clasificar el mundial Después ganamos el Sudamericano De Margarita Ganamos el torneo En México Volvimos a ganar El Sudamericano de Caracas Se clasificó al mundial Se hizo un buen trabajo En el mundial pasado Llegando a segunda ronda Se volvió a clasificar Otro mundial Esto nosotros No lo podemos normalizar Esto es algo que hay Daniel Mi pregunta hacia ti Eso es válido Pero como masificamos Esta información Como la gente sabe Que está pasando En el balonceto Como tu le explicas esto A la persona de dinero En el este de Caracas O a la gente A la persona de dinero En el embarquecimiento Porque el tema es hermano Que en Estados Unidos Cuando yo jugaba en Maryland Y tú lo sabes Cuando tú estuviste conmigo En Brooklyn Y tú ibas para las prácticas Y tú puedes ser mañana Un head coach en el G League Porque hablas inglés Y eres tan arrecho Como toma papá En su rubro Brother El tema es que aquí en Venezuela Nadie sabe Aquí no se masifica El mensaje Aquí no se vende No se mercadea Las marcas privadas No quieren patrocinar Y esa es la verdad ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que hacer El ecosistema Del balonceto venezolano Tenemos que estar así Para ir No solo al ejecutivo A las marcas privadas A las marcas públicas Y a todas estas marcas Y a todos estos ciudadanos Venezolanos Que hoy habitan En el país Se enamoren Del balonceto Y la verdad Y la verdad es que no La verdad es que no Porque nadie sabe A mi me da rechera Que coño Grevis Vázquez El basquetbolista El basquetbolista No, yo quiero que hablen De Néstor Colmenares Y que hablen de Gregor Ibarra Que le eche un camión de bola Que hablen de ti Que eres un entrenador joven Y que hablen de David Cuyán Que tiene una carrera impecable De Pepito Romero Pero eso nada más Lo habla la gente Del balonceto Nosotros no cautivamos A las personas Que Yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo Perdón de interrumpir A mi me parece absurdo Hasta No solamente absurdo Me parece Antipatriótico Que en las escuelas Públicas y privadas De nuestro país Cuando hablamos De educación física Jugamos futbolito Básquet Bolíbol Pelotique goma Y kicking Que está bien El desarrollo del cuerpo Y la actividad deportiva Entra dentro De la formación integral Del ser humano Yo que estudié primaria Y bachillerato En Caracas Barquisimeto Y Valencia Ustedes saben Cuántas veces Me hablaron a mi En el colegio En Barquisimeto Por ejemplo Piola De quien De quien fue De quien era Quien fue Willan Areu O quien fue Luistian O quien era Luis Aparicio O sea Cuantas veces Nunca Nunca El sistema educativo Venezolano Al deporte Al deporte Le ha fracasado A nosotros nos gusta Nos gusta Pero ponga Tu hermana Por ponerte un ejemplo A Victoria Del deporte Sacaba 0-3 Viola Pero es que A mi en el colegio En Barquisimeto Cuando pasé Bachillerato Me dieron electricidad Y me dieron contabilidad Vale Pregúntame Pregúntame Dibujo técnico Ajá Dibujo técnico Pregúntame Cuantas veces En mi vida Yo utilicé Lo que aprendí En electricidad O en dibujo Pero capaz Tú no Carlos Mauricio Porque tu ramo Era otro Pero yo tengo Un amigo Que Él No se destacaba Tanto En otras ramas Pero en dibujo Técnico Era un fenómeno Y hoy en día Es tremendo arquitecto Cada quien es lo suyo Y no hubiese No hubiese No hubiese El deporte Carlos Mauricio A mi en las colinas Ya tienen la explicación Los dos hubiésemos Sacado 20 Pero en matemáticas Sacamos 11 Está bárbaro Pero resulta Está bárbaro Pero resulta Piola Que el deporte Genera Sentido de pertenencia Nacional Yo vivo en Estados Unidos Usted aquí Siente un republicano Y un demócrata Juntos ahorita Y no se pueden ver Las caras Pero Si ese republicano Y ese demócrata Lo sientas Uno al lado del otro A ver a Michael Phelps Nadar O a Simone Biles O al Dream Team En los olímpicos Se abrazan Y son Team USA Entonces Para lo que dice Grevy ¿Cómo masificamos el mensaje? Es por los colegios Papá Creen una clase optativa Un curso mensual Algo Y sentemos a niñas y niños Y hablemosle de Yulimar Rojas Hablemos del tenis en Venezuela Hablemosle de Alejandra Benítez Hablemosle de Grevy De Grevy Vázquez Esa es la forma Grevy Esa es la forma Yo antes Yo antes de morirme Y tengo 36 años Espero que no sea muy pronto Con el favor de Dios Pienso que Pienso que 36 años Qué bárbaro Ah Mira que los Mauricio Yo conozco a Grevy De que tenía 14 15 por ahí Y yo tengo una gran Gana que dice Han pasado tantos años Imagínate tú Una vez Grevy estaba como No sé Estaba en una selección Decadete Que fueron a un Subamergano en Cúcuta Que ganaron Imagínate cuánta Agua ha pasado Por abajo de ese puente Que jugaba Grevy David Néstor No sé si Gregorio No Gregorio 8-6 Esos eran 8-6 Sí 8-6 Y ellos practicaban En Marquisimeto Y yo ahí fue Que conocí a Grevy En el año 2003 20 años especialmente Y voy llegando yo Al Napoleón Rodríguez Que es la diversión Más importante En el básquet En Marquisimeto Y viene Grevy Llorando ¿Qué pasó a Grevy? Había roto un aro Y se lo querían cobrar ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas de esa? Escucha Tengo demasiada experiencia En Marquisimeto Porque nos preparamos mucho En categorías menores Y de verdad Que coño Siempre fue un lujo Jugaba un nacional Ese año ¿Te acuerdas? Y ustedes ganaron Sí Y siempre fue un lujo Nos tenemos que No mira Tenemos que hacer Una parte de dos Con Daniel Porque siempre La vaina buena Nos dura más De una buena buena Yo estoy hablando de anécdotas Y de cuentos Y de vivencias Y de anécdotas Y de chistes Y de todo eso Mira Mira Lastimosamente Ahorita no te puedo firmar Para cafeteros Quiero que dirías A mi equipo Yo le hice una oferta El año pasado Pero entendí Entendí la posición De su cara Muchas gracias Cuando tú quieras ¿Te dijo que no? ¿Te rebotó? ¿Te rebotó? No Yo le expliqué Te sacó el culo Está bien Te sacó el culo Está bien Te quiero Piola Te quiero Un abrazo grande Nos vemos Gracias por la invitación Daniel Cevane Daniel Cevane Nos hemos mandado Tremend... Hay que hacer otro Con Piola Hay que hacer otro Con el Piola De imitaciones De cuentos De chistes De un montón de vainas Ese es mi mensaje De este episodio Colegios públicos Y privados Ministerio de Educación En Venezuela Creemos la cátedra De educación deportiva Historia deportiva En Venezuela Eso Crea Sentido de pertenencia No sabemos En qué aula De Si a lo mejor La próxima Alejandra Benítez Está sentadita En un aula En tu cupita O en En Bobure O en Altagracia Orituco O en Valencia Y ni siquiera sabe Que ama la esgrima Porque nunca ha estado Expuesta a ella Y a lo mejor Le mostramos En la clase mensual O semanal De historia Del deporte venezolana Quién fue Alejandra Benítez Quién fue Rubén Limardo Y se enamora De ese deporte Y ahí Tenemos a la próxima generación Y si no quiere ser La próxima Pero ya sabe Y al Y te Inyectamos Sentido de pertenencia Nacional a través Del deporte Quién fue Grevis Quién fue Stalin Quién fue Juan Arango Quién fue Luis Mendoza Quién fue Gabriel Estaba Quién fue Víctor David Díaz Baudilo Díaz Antonio Armas Andrés Galarraga Luis Aparicio La lista es demasiado larga El morochito La lista es demasiado larga Hay que hacer Ese ejercicio En los colegios En las escuelas Este programa Llega a ustedes Presentado por Jueganlinea.com El mejor sitio Para apostar Y divertirse En internet Jueganlinea.com Patrocinante oficial De Estamos Ready Hasta la semana que viene Gracias Recuerden Suscríbanse Comenten Y compartan Estamos Ready Chao Los